Agustín de Gran Hermano reveló secretos de su estrategia. Gran Hermano es el programa éxito de Telefe y no deja de sorprender cada noche. Semana a semana un participante deja la casa y el grupo se tiene que acomodar nuevamente en medio de las tensiones de todos los días. Después de casi dos meses de encierro, la presión y el humor a veces no es el mejor y cada vez hay más polémica. En la noche de este miércoles 11 de enero, se conocieron los nominados de la semana. Pero antes, durante el programa mostraron algunos de los momentos más destacados de las últimas horas y cómo era de esperar. A Agustín, el león fue uno de los que le habló al público y contó su estrategia. En la habitación de los chicos, se sentó en su cama y me habló a la gente, si ustedes ven si hablo con la Tora. Con Alfa o cualquiera que esté en la casa ustedes tienen que saber que si hablo con ellos del juego o comento sobre estrategias, es porque estoy jugando con ellos. Y continúo mirando a la cámara, si hablo con ellos es a propósito. Mi idea es atolondrarlos. O sea, lanzarles muchos datos. Pero nada que yo les digo es sobre mi juego en realidad. Mi juego solo lo saben ustedes. Finalmente, agregó, acá mi único amigo es Marcos y todos lo saben. Mi juego no lo conoce nadie. Lo que ustedes y yo sabemos solo lo sabemos nosotros. Esta historia es nuestra. Este fue el informe. Nos estamos viendo. Los amo. De esta manera, el participante una vez más reveló cómo se va a mover dentro de la casa a partir de ahora y si bien no se entiende mucho su estrategia en el afuera, a él se lo ve confiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!